Soy el loco aquel que sufre por ti Y que siempre llora, que piensa solo en ti Soy el loco aquel que lucha hasta el fin Por estar tan cerca de tu corazón Soy el loco aquel que siempre suena con tus besos Soy el loco aquel que siempre llora por tu amor Y que da la vida por tenerte entre sus brazos Y que cada noche más por ti le pide a Dios Y que vuelvas Soy el loco aquel que siempre suena con tus besos Soy el loco aquel que siempre llora por tu amor Y que da la vida por tenerte entre sus brazos Y que cada noche más por ti le pide a Dios Que vuelvas Soy el loco aquel que siempre suena con tus besos Soy el loco aquel que siempre suena con tus besos Soy el loco aquel que siempre llora por tu amor Soy el loco aquel que siempre suena con tu amor Soy el loco aquel que siempre suena con tus besos Soy el loco aquel que siempre llora por tu amor Soy el loco aquel que siempre suena con tus besos Soy el loco aquel que siempre suena con tus besos Que vuelvas